Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es ser Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo, mucho más Más La predica se llama Un enemigo llamado temor Escuchen bien, Un enemigo llamado temor Voy a usar una historia bíblica muy conocida Inclusive yo hace un año prediqué Pero no con el mismo contexto Pero no encuentro mejor pasaje bíblico Hay muchísimos pasajes bíblicos Que pueda describir lo que hoy quiero predicarle Porque habla de hombres Aparentemente muy espirituales Que conocían muy bien a Dios Pero sin embargo igual tuvieron miedo Y quiero hablar de eso hoy Vamos a Mateo 8, 23 al 27 Mateo 8, 23 al 27 Jesús calma la tempestad Y entrando él en la barca Sus discípulos le siguieron Y es aquí que se levantó en el mar Una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero él dormía Y vinieron sus discípulos Y lo despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que perecemos Y les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose Reprendió a los vientos y al mar Y se hizo grande bonanza Y los hombres se maravillaron Diciendo ¿Qué hombre es este Que aún los vientos y el mar le obedecen? Hasta ahí Esta historia está repetida En tres de los cuatro evangelios ¿Por qué? Tres personas Escriben lo mismo O sea El 75% del evangelio Está escrito esta historia ¿No será que hay algo Que Dios no quiere mostrar ahí? ¿No será que hay principios claros Que Dios no quiere mostrar De muchas cosas Pero en este caso particular De cómo vencer al temor ¿Por qué voy a hablar del temor? Porque es lo que más nos ataca No hay un día Que nos temamos a algo Seguramente algo pequeño O otras veces algo Muy grande y justificado Pero es una batalla Que tenemos que lidiar Es una batalla Que tenemos Que Entregarla a Dios Y luchar Esta historia está Como dije En Mateo 8 23 al 27 En Marcos 4 35 al 41 Y en Lucas 8.22 al 25 No hace falta que anoten Busquen Ahora Como dije ¿Por qué será? El temor ¿Quién no lo sintió Alguna vez? Todos tuvimos miedo Todos tenemos miedo A algo Todos Es más Muchas veces Ni queremos pensar en eso Porque al pensar solamente Ya nos atemorizamos Entonces pensamos O sea Pensamos en cosas Diferentes El temor No es el problema Tampoco A todos nos afecta De alguna manera Tenerlo muchas veces Hasta normal Por eso le dije Todos tenemos miedo Es una emoción primaria Dice la psicología Ahora El problema No sería el temor Si no sería Que el temor Te paralice Que el temor Te encadene Y te impida avanzar A lo que Dios quiere Para tu vida A los propósitos Que Dios quiere Para tu vida Muchos hoy Están aquí Sin estar cumpliendo El propósito De Dios En su vida Por miedo Muchos saben Que Dios Le llamó a algo Pero no lo están haciendo ¿Por qué? Y le culpaban Muchas cosas Pero al fin y al cabo Es miedo Es temor ¿Qué te está impidiendo El miedo a hacer hoy? Uno Normalmente teme A lo desconocido Ese era mi caso A lo incierto Yo no sabía Que iba a hacer después Entonces Busqué la definición De temor Y encontré Que en el diccionario De la Real Academia Española El temor Es la angustia A un riesgo O a un daño real O imaginario Recelo O aprehensión Que alguien tiene De que le suceda A lo contrario A lo que deseaba El miedo es eso Temor a lo desconocido Porque si conocemos Qué va a pasar No necesariamente Vamos a tener miedo ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces normalmente Nosotros tenemos Un miedo Por algo incierto Y ese es el problema Que todo lo que va a pasar Es incierto O hay algún vidente aquí Que levante la mano Voy a orar por ustedes Porque no pueden ser Nadie sabe realmente Lo que va a pasar en el futuro Pero sin embargo Seguimos viviendo Pero queremos vivir En lo cómodo En lo conocido En lo controlable Por nosotros Y ahí está el problema ¿Por qué está ahí el problema? ¿Qué tiene malo? No tiene nada de malo El problema es que Te gusta Está ahí Dice El que se siente cómodo Con su vida Es porque no Está haciendo nada más Si vos te sentís cómodo Como estás Entonces quiere decir Que algo está haciendo mal Si vos no querés salir De donde vos estás Es decir que algo No estás haciendo Dios te tiene que sacudir De vez en cuando Los Me recuerdo Esto no está ni en el bosquejo Pero me acuerdo Ahora me viene a mi mente La iglesia primitiva Ya cuando Jesús partió Dice que estaban todos Así tipo Heidi en el prado Saltaban Y eso de repente Antes la persecución es fuerte Dice que todos vivían En comunidades Que todos vendían todo Y todos eran juntos Era el gobierno ideal Ahí para algunos países Comunistas Entre paréntesis Todos felices Pero los muchachos Estaban así en guetos En barrios cerrados Digamos entre comillas No es que vivían de lujo Pero vivían cómodos ¿Y qué permitió Dios? Una persecución ¿Dios permitió una persecución? Sí, Dios permitió Una persecución ¿Por qué? Porque ellos tenían Que salir de ahí Predicar el evangelio ¿Se recuerdan La orden de Jesús Antes de ascender a los cielos? Vayan y prediquen Y hagan discípulos A todas las naciones Y ellos estaban ahí Encerrados cómodos Entonces Dios Tuvo que incomodarles Tuvo que salandearles Para que se vayan Y al huir Empezaron ellos A ir a colonizar En otros lugares A predicar el evangelio Y hoy gracias a ese acto Nosotros estamos Predicando a Cristo Gracias a que salieron De su comodidad Muchas veces Voluntariamente Y otras veces Porque Dios Hizo su soberanía Y le metió No esperes eso Pero es otra predica Como le dije Por supuesto Analizando los hechos Nos damos cuenta Que los discípulos Aquí en el barco O en la barja Tuvieron miedo De un riesgo O daño real Y de que suceda Lo contrario A lo que deseaban ¿Qué deseaban ellos? Cruzar al otro lado Esa fue la orden Cruzar al otro lado Pero casi siempre Lo que tememos Nunca termina sucediendo Es increíble Como nosotros Tenemos miedo Y al final Nos damos cuenta De que lo que temíamos Nunca pasó Es más Ni estuvo cerca De pasar Ahora te voy a contar Una historia Que Emilio El pastor Emilio Contó una vez acá Que atienden Como es la La psicología humana Yo también Parecía que conté Pero voy a contar Porque fue un lindo ejemplo Supongamos que acá Algunos nos deben conocer Repartamos números Los que repartan números Y acá me pongo Ahí mil números Mil personas Y dice Bueno el que sale sorteado Va a llevar una auto Cero kilómetros Yo no voy a ganar ¿Qué? Pero yo ya ganaba Ganar del lado mío O de allá Ese siempre tiene suerte Yo no tengo Nunca suerte Yo no voy a ganar La auto cero kilómetros ¿Sí? Y así pensamos ¿Verdad? A mí no me va a pasar Bueno Vamos a cambiar ahora La historia Los mismos números El mismo sorteo La misma persona Pero el que sale sorteado Va a morir fusilado En menos de cinco segundos Este salón Queda vacío Porque todos van a pensar Que todos van a salir sorteados Están convencidos Que a mí me van a matar Estoy seguro Y ya se va corriendo Y el otro Por si acaso Me voy yo también Y se rajaron todos No quedó nadie Para el auto Nadie iba a ganar Para morir Todos iban a salir sorteados Aunque sea uno solo ¿Estoy equivocado o no? Tengo un presentimiento En serio Y es horrible Nunca Un presentimiento bueno Aparentemente Soñé tal cosa Soñé con mariposas Y un cielo estrellado O un sol radiante Y una Y eso es muerte ¿Cómo yo muerte ahí? No, porque la Impresionante O yo estoy equivocado Tendemos mal o negativo Nos gusta Parece más tener miedo Porque eso no paraliza En nuestro estado actual Y mejor no más Estar seguro Que hacerme lo valiente Y estrellarme Ahora las tormentas De la vida ¿Quién obtuvo Tiene o tendrá Alguna vez Alguna tormenta En su vida? Este año será Un viaje largo Un año que va a durar Doce meses De travesía ¿Ya empezamos? No, yo no Ya te subiste al barco Ya estás en el 2017 Ya estamos navegando Ya zarpamos Gente Si vos no te diste cuenta Es tu problema Pero el barco ya zarpó Así que hace algo A las doce y un minuto El barco Sonó Las bocinas Y zarpó Podés quedarte a ver Qué pasa O podés hacer algo al respecto Pero ya zarpó Este va a ser un viaje largo Pero estamos aquí Así que muchas oportunidades Vamos a tener De tener miedo De temblar Así le pasó a los discípulos Mateo 8.24 Que está ahí mismo Dice Era aquí Que se levantó en el mar Una tempestad Tan grande Que las olas Cubrían la barca Era un lago No era un mar Así dicen Imagínense Qué tipo de tormenta Tiene que ser Para que las olas Sean tan grandes Que cubra La barca Se dice Que ese lago Es algo Tiene algo peculiar Se le dice La niña caprichosa Estuve Mientras investigaba Leí La niña caprichosa ¿Por qué? Porque dice Que de la nada Se levantan tormentas Que todo está soleado Yo le imagino A los discípulos Vamos a cruzar Los otros lados Claro Claro Cómo no Jesús Vamos a preparar La barca Sí Espectacular El viento No sé por qué Si no vienen a volar Pero no importa Por las velas Será No sé Ven el día soleado Ya atardeciendo Porque era la noche Cuando pasó la tormenta Era la noche Está todo bien Vamos Pero de la nada ¿Qué dice la Biblia? Y es aquí Que se levantó En otro de los estudios Y dice Y de repente Así se nubló En segundos Y empezó A soplar El viento Empezó A caer El agua Por arriba Y por abajo Y a cubrir El barco De repente Sin previo aviso Estaba todo bien Aparentemente ¿Por qué pasó Lo que pasó? Pero estaban En peligro De muerte Recibieron la orden Crucemos Al otro lado Y se dispusieron A navegar Aguas adentro Para cumplirla Seguramente Hizaron la vela Del bote O quitaron los remos Yo no sé Cómo era Pero sí Que los que estaban Ahí Eran marineros Experimentados Ya que la mayoría Se dedicaba De manera profesional A la pesca Y era gente De oficio Lo mismo Pero a pesar De la orden Superior de Jesús Del conocimiento Acabado del tema De la navegación Por parte de los discípulos Y de que aparentemente Todo estaba bien La tormenta Vino con fuerza Y fue de repente Así también Son las tormentas En que vivimos nosotros No, yo sé bien Cómo viene la mano Yo tengo experiencia En esto Mira, está todo bien Mira, el dólar bajó O subió Depende de cuál Les hacen Tu ahorro ¿Verdad? No, la economía Va a estar mejor No, mira qué bien Se porta ahora Mi hijo Mira, mi marido Es un gentleman Mira, mi esposa Ella no habla más Con sus amigotas Así son los problemas En la vida Vienen de repente Y vienen con fuerza Pero de la nada Pasa algo Que vos no te esperabas Lo peor del caso Es que pasa de noche No ves nada Así como pasó La tormenta Imagínate tu noche En tu vida Volvemos Vienen de repente Y con mucha fuerza Tienen la peculiaridad Estas tormentas En tu vida Que pueden adoptar Varias formas Escasez económica Hijos rebeldes Padres ausentes Vicios Adicciones destructivas Enfermedades Divorcios Depresión Dolor Entre otras Muchas otras formas Y nombres Son inevitables Muchas de ellas Van a venir Sí o sí Va a ser de repente Va a golpear fuerte Y va a querer Hondir tu barco Pero Dios Me dijo No importó Y ante estas tormentas Temblamos De miedo ¿Cuál es nuestra reacción? ¿O qué hacemos? Y muchos Solo quieren quedarse Quietos y arricornados Acostados en la cama No, estoy depre Te cuento Que la depre También es una tormenta Y otros Como los discípulos Buscan a gritos Desesperados Ayuda de alguien O del mismo cielo Hay gente Que no quiere estar Hay gente Que se arrincona Yo acá estoy bien Avísame cuando pase todo No atienden el teléfono Que no nos escuchen Y otro Ayúdenme Golpean toda la puerta Lo peor del caso Es que no importa Cuanto golpeen No se te abre Pero ella es mi hermana Él es mi hermano Me va a ayudar Y ellos tienen Su propia tormenta también Están tratando De mantener su barco A flote Ayúdame ¿Cómo podiste ayudar Si yo estoy peor que vos? ¿Y qué hacemos? Mateo 8.25 Dice Y vinieron Los discípulos Y le despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que perecemos Qué simpático Yo digo No estaba acá En el bosquejo tampoco Sálvanos Que perecemos Ella dijo Por hecho Ya no ha morido ¿Para qué Me piden Me ayuda? Y qué ridículos Somos muchas veces Ustedes se imaginan Hijo de Dios Muere ahogado En el El titular El lunes Ustedes se imaginan Que va a pasar eso Jesús estaba ahí Él no iba a morir ¿Cómo se olvida? ¿Cómo nos olvidamos Verdad que Dios dijo algo Y Dios va a cumplir ¿Verdad? Pero es normal Le parte el miedo La palabra que yo encuentro Aquí es Desesperados ¿Alguna vez Aline Estuvo desesperado En la vida? ¡Varias veces! Lo malo es que No va a ser la última vez Rapote El tan desesperado Yo me imagino Que Jesús dormía Y empezó la tormenta Muchacho Esto es raro Si vos decís Pero así mismo Yo creo que sí Vamos a empezar Ya a tomar recaudo Amarrar esa cuerda Baja un poco La vela O recojan los remos Empezaron Después el viento Soplaba más fuerte Más fuerte Más fuerte Después las olas Ya cubrían el barco La pucha muchacho Más rápido Y empezaron Trae el balde Quiten agua Y empezó Y lo que no Era marino No sé Mateo Se agarraban El mástiz Que se yo Y Jesús Dormía Yo me imagino Que ellos habrán Para no molestar al maestro Entre comillas Orgullo No habrán dicho nada No griten tanto Muchachos No griten tanto Y empezaban A desesperarse Pero ellos trataban De hacer Todo lo que podían No somos así Nosotros acaso No le cuente nomás A tu esposa Que no se entiende Y yo voy a ir así A pena comer ¿Qué te pasa mi amor? Nada Mi amor Decime Nada te deja Y estás desesperado En vez de hablarle No Vos sos macho Tienes que luchar solo Error El matrimonio Es de las dos Las familias Una Todos vamos a pujar El caballo Eso Es un principio No estás solo Pero bueno Vos crees que si Aparte ¿Qué me van a enseñar Ellos a mí Si yo soy El gran empresario? Yo tendría que enseñar Yo voy a pedir ayuda Entonces nosotros Tratamos De nuestro conocimiento Empezar a agarrar Amarrar cuerda Y ver si Tapar agujeros Ese suena Ayer Ese es un clásico ¿Qué estás haciendo? Tapando agujeros Te dicen los muchachos Poniendo curita Tumores Tomando Novalgina Para cánceres Pero nosotros Estamos ahí Nosotros sabemos Entonces tratamos De hacer todo Por nuestra cuenta No recurrimos a Dios No recurrimos a nadie Tratamos nosotros De salvar el día Pero el temor Ya entró En nuestros corazones La desesperación Ya se ve Un ambiente De desesperación Y angustia Momentos de temor Que nos hacen dudar De todo lo que sabemos Donde nuestro conocimiento Y experiencia Fue probado Y aplazado Último recurso Dios Siendo que tendría Que haber sido el primero Termina siendo El último recurso Lo único Me queda Pastor Es orar Lo único Que tenía que haber hecho Era orar No era lo único Que te quedaba Pero bueno Nuestro último recurso Orar Bueno Pero te pido Por favor Que no juzgues A estos hombres No los culpas A ellos Porque así somos nosotros Es nuestra orgullosa Y triste naturaleza humana Autosuficiencia En todo Tenemos que buscar a Dios Están las cosas más pequeñas Como las cosas más grandes Si No hay los pequeños problemas Ni grandes problemas Antes de recurrir a Dios Pasamos por traiciones emocionales Que nos embotan Y no nos dejan ver Cosas que ocurrieron Antes de empezar A emprender el desafío El miedo Es una emoción Ustedes tienen que manejar eso Es una emoción primaria Como le dije hace rato Pero es una emoción Traicionera Y la mayoría de veces Es mentirosa Pero hagamos un pequeño Paréntesis aquí Marquemos la diferencia Entre tener miedo O temor Y ser precavido O prudente El pastor me dice No tenga miedo Voy a nomás saltar de punta Aunque la fileta Esté vacía Ya sabemos lo que es La definición de temor Ahora vamos a ir a la definición De lo que es Precavido o prudente Según el diccionario Precavido o prudente Es ser sagaz Cauto Que sabe Precaverse De los riesgos Un ejemplo De ser prudente Por ejemplo esto Nos vamos Por la ruta Y Que se yo Nos vamos a 90 kilómetros De hora Nadie se va a 90 kilómetros Bueno Nos vamos rápido Y vemos que Empieza a llover Empieza a llover fuerte Y la visibilidad Disminuye Entonces que le decimos A nuestro compañero Que está manejando Nosotros mismos tomamos Bajamos la velocidad Y nos vamos despacio Incluso algunos ponen El famoso pica pica ¿Verdad? Ay que miedoso que soy Acelerá así que No Eso es ser Cauto Eso es ser Precavido Eso no es tener miedo Es tomar recaudos ¿Por qué es diferente? Porque no me desvía O no me aleja De mi objetivo Yo continúo Mi camino Con precaución El miedo Te paraliza El miedo Te hace renunciar Volvamos Me explico ¿Verdad? Eso Hace el miedo Si los apóstoles O los discípulos Están en el marco Eran precavidos Hubieran tomado Los recaudos Por si una tormenta Venía en un lago Donde ellos sabían Que en cualquier momento Podía saltarse Una tormenta Pero sin embargo Tuvieron miedo Y no solamente tuvieron miedo Dijeron Vamos a morir Al decir Vamos a morir Quiere decir El miedo Nos va a paralizar De tal manera Que nos va a hacer Renunciar A lo que tenemos que hacer Y ahí es Donde ocurre Lo que ocurre Se van urgentes A despertar a Jesús Ahora Dice acá ¿Por qué no es Tener miedo? Miren bien Ser prudente Es bueno Pero que eso No te robe la oportunidad De arriesgarte A más O te lleve A tener temor Ser prudente Si manejas tus emociones Es bueno Pero si no la manejas Te puede llevar Al siguiente nivel Que es tener miedo Y eso te paraliza Yo no te digo Que sea un loco Por ejemplo Vamos a hacer una inversión Analizada Todo el mercado No hay problema Mi amor Creo que estamos distanciando ¿Por qué no buscamos ayuda? Ay no va a pasar nada ¿Cuál es el problema? Esa reacción Ya te habla De que algo está pasando Entonces ahí buscan ayuda Son precavidos Son cautos Están tomando recaudos Porque están viendo algo Pero el matrimonio sigue Según las inversiones No van a ser En el mismo tamaño Que querían Seguramente va a haber Otro tipo de esfuerzo Pero continúan Me explico Pero no tienes miedo El miedo no le paraliza El miedo no le aleja Ahora El miedo no es lo mismo El miedo te mata Te paraliza Te encadena Te roba oportunidad Sueños Logros Te destruye Te destruye Pero también te hace perder el enfoque El temor le hizo perder el enfoque A los apóstoles ¿Enfoque de qué? De tres cosas principales Y anoten Una fue una orden clara Mateo 4.35 dice Aquel día Cuando llegó la noche Les dijo Pasemos del otro lado Hay una orden clara No se debate No fue una sugerencia A ver muchachos ¿Qué opinan? ¿Pasamos o no? Pasamos No, no, no Fue una orden clara Una orden La tormenta se desata Y ellos se olvidan De la orden Vamos a pasar Al otro lado Jesús no dijo Intentemos pasar Al otro lado Jesús dijo Pasemos Del otro lado Primera cosa Que se hace Que se olvidan Es la orden Y en segundo Y tercer lugar Se recuerdan Que eran tres Primero es Se olvidaron De la promesa Segundo y tercero Es Que perdieron El enfoque De quien Dio la orden Y quien Estaba con ellos En la barca Muy linda La orden Si la doy Yo Yo soy hombre Por fallar Otra cosa Decir la orden La promesa La promesa La visión El propósito Lo dio Dios Y el te dijo Yo estaré contigo Siempre Ellos perdieron El enfoque Dios dijo Pasemos al otro lado Se olvidaron Dios dijo Quien lo dijo Jesús El hijo de Dios Tercero Quien estaba durmiendo ahí Jesús Como el iba a morir En un madero Colgado No ahogado Entre los muchachos Comido por un tiburón Se embotaron Perdieron el enfoque Miren No fue cualquiera No fue uno más Fue el mismo Jesucristo Nuestros miedos También nos hacen Perder el enfoque Y de estas tres maneras También Fue Dios mismo Que nos dio Ese sueño Ese propósito Fue Él Quien bendijo Nuestro matrimonio ¿Se acuerdan? Parejas Él nos dio Los hijos A quien tendríamos Que educar Y luchar por ellos Fue Él Quien nos inspiró Y animó A emprender Ese negocio Ese trabajo Esa empresa Fue Él Quien nos llamó A servirle al ministerio Y con el don Que Él mismo Nos regaló Pero apenas Viene una tormenta Nos llenamos de miedo Y nos olvidamos De que Él Nos dio la orden De que Él fue Dios Él es Dios Y Él iba a estar Con nosotros siempre ¿Te olvidaste? ¿Se te olvidó Que Él fue? ¿Te recordás Ese día en oración O esa palabra Que vino Alguien Y te dio ¿Te recordás? Pero no está funcionando Y está mal La situación Y Pasemos al otro lado Vamos Vamos Escuchen bien Se nos olvida Que a pesar De todo Él está Con nosotros No importa Cuán fuerte Sobre el viento O cuanta agua Entre Las olas Las metan Él está En nuestro bote Y Él Y no pierden Nunca Él prometió Que siempre Estaría con nosotros Mateo 28 20 Vamos a leer La segunda parte Anoten Subrayen Resalten Nunca se olviden La segunda parte Dice Y tengan por seguro Esto Que estoy Con ustedes Siempre Hasta el final Del mundo Y otra versión Dice Hasta el final De los tiempos Siempre Es Siempre Hasta el fin De los tiempos Ya sea que Él venga O yo me vaya Él Siempre Va a estar Conmigo Siempre Va a estar Contigo Él te prometió Él no abandona ¿Por qué Tememos? Como dije Es imposible Dejar de temer Pero sí Podemos evitar Que los efectos Del temor Tomen nuestras vidas Y nos paralice O nos mate Deja de decir Que lo vas a hacer Y empece a hacerlo ¿Acaso que Él no tiene cuidado? Dice Que hasta De los pajarillos Del campo ¿Se acuerdan En el versículo? ¿Cuánto más Él va a tener Cuidado de ustedes? Que son sus hijos Y Él le ama Él lo prometió Y Él no es Hombre para mentir Dice la palabra De Dios Pero lastimosamente Nosotros sí Somos hombres Y mujeres Para no creerle Cuando las cosas Van mal Él no es hombre Para mentir Pero nosotros sí Somos hombres Y sí somos mujeres Y latimosamente Es nuestra naturaleza Dudar de todo Nosotros dudamos De todo Lo que pueda venir El cielo Pero no De lo que el hombre Nos puede hacer Quiero unidad ¿Verdad? Tenemos más miedo Del hombre Que de Dios Creemos más En la amenaza De un tipo Que en las bendiciones De Jehová ¿Eh? Tenemos más miedo De la situación económica Que en la provisión De Jehová ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa Con nuestra fe? Me acuerdo Por un instante Cuando Jesús Le preguntó A este hombre Marcos 9 23 24 Vamos a Marcos 9 23 24 Un hombre Desesperado Para que Le liberen A su hijo Están Demoniados Marcos 9 23 Vamos a leer 24 Dice Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo Le es Posible Cuando a mí Me va mal En la vida O en algún área De mi vida Dios pone en mi corazón Porque cuando ¿Cuál es tu versículo Favorito? ¿Cuál es el versículo Que Dios te regaló? A mí me regaló ese Hace muchos años No tengo la exclusiva Así que puede ser tuyo También No hay problema Pero ¿Cuál es el que Dios Te dio a vos? Y te dijo Adolfo Toma este Y agarrate fuerte Cuando Yo recibí Este versículo Para mi vida Me agarraste Este mío Señor Es imposible Esto es imposible Para el que cree Todo es posible ¿Quién no dijo Jesús? No fue un personaje Más Jesús Para el que cree Todo es posible Adolfo Mirá Nos están saliendo Las cosas Para el que cree Todo es posible Marcos 9 23 Y me agarro Y me aferro ¿Cuál es tu versículo? Tener el tuyo Tener el tuyo Tener tu promesa Que es tuya 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 Que Dios te regaló Que es la que te sostiene Esa es la que me sostiene A mí Adolfo Está muy enfermo Tal cosa Cree Porque el que cree Todo es posible ¿Cuál es el tuyo? Pensá Y si lo tenés Agarrate fuerte Pero vamos a continuar Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo es posible E inmediatamente El padre del muchacho Clamó y dijo Creo Ayúdame a incredulidad ¿Eh? Vaya vea Creo Ayúdame a incredulidad Bien sincero El padre de familia Creo Pero ayuda a mi incredulidad Gracias a este versículo Entendí algo yo Hace muchos años Lo único que podemos pedir Sin fe Es fe Escuchen otra vez Lo único que podemos pedir Sin fe Es fe Señor Dame más fe Porque no tengo Lógicamente Quiero más fe Entonces Dios No va a dar más fe Este padre le dijo Mira Señor Creo Pero no sé Si es suficiente Para el milagro Que espero Así que Ayúdame a mi incredulidad Señor Y que Jesús le dijo Te reprendo Incrédulo No Le dio más fe Y le sanó a su hijo O le liberó Entonces cada vez Que te falte la fe Pedirle fe a Dios Pero no tengo fe Para orar Y por eso Pedirle fe Es como cuando yo Era más chico Y me recuerdo Mi hermano Mi papá Cumplía años Y mamá No daba plata O nosotros No íbamos a quitar la caja Para comprarle Un regalo Papá ¿De dónde salía esa plata? De papá Lógico Si nosotros éramos niños Entonces qué irónico ¿Verdad? Dios nos daba O sea Mi papá nos daba Plata para comprarle Un regalo De parte nuestra A ustedes no les pasó eso Siempre ¿Verdad? Bueno irónicamente Para que nosotros Accedamos y le agradecemos A Dios Neitamos fe Hebreos 11.6 Dice Porque sin fe Es imposible agradar a Dios ¿Sí o no? Pero para agradarle a Dios Neitamos fe Pero tenemos poca fe Entonces aquí tenemos que pedirle fe A Dios O sea Dios nos da otra vez Para que terminemos agradando la vida Qué bueno Dios ¿Verdad? Ni siquiera nos cuesta nada a nosotros ¿Le pedí a Dios más fe? Algo que no está acá tampoco Pero siempre me puse a pensar Voy a pensar con usted Vamos a filosofar ¿Verdad? Que la Biblia es Es un libro así Muy extraño muchas veces Eso por ejemplo De pedir fe Cuando no tenés fe ¿Verdad? ¿Cómo pido eso? ¿Verdad? O sea Si Dios te llama Que tener fe Para poder pedirle Las cosas Para que Él te dé La Biblia dice que Cuando Jesús sanaba A un leproso A un ciego A un lo que sea Le decía Vete tu fe Te has salvado Vete tu fe Te has sanado Vete tu fe ¿Y por qué su fe? Yo siempre me cuestiono eso Yo entendí que el poder De Dios siempre estuvo ahí Pero normalmente La fe era lo que activaba Y agradaba a Dios No es que Dios Va a actuar de acuerdo A tu fe Porque Dios es soberano Pues Él hace lo que quiere Con el que quiere Cuando quiere Como quiere Pero tu fe la agrada ¿Entendés? Así dice la Biblia Y mueve su misericordia Seguramente Entonces yo veía Que en toda la parte De Jesús cuando sanaba Y hacía eso Tu fe Tu fe Tu fe Y dice ¿No era su poder acaso? Claro que era su poder Pues su poder siempre estuvo O Él deja de tener poder Porque vos creas o no O Él deja de existir Porque vos creas o no Él deja de ser Todopoderoso Porque vos creas o no Él sigue estando ahí Pero es como que Tu fe agrada a Él Y activa ese poder Sobre tu vida Tenemos que tener fe Pedir con fe Tenemos que creer En quien depositamos Nuestra confianza Tenemos que creer Que esa fe Venza el temor Pero yo también Le expliqué El domingo pasado Para los que nos vinieron Que la fe No es lo contrario Al temor El amor Es lo contrario Al temor Dice que El amor El perfecto amor Echa fuera ¿Qué? No dice El perfecto valor Echa fuera El temor Ni la perfecta fe Echa fuera El temor Sino que el perfecto amor Echa fuera El temor Porque el que no ama No ha conocido A Dios Y no fue Perfeccionado En el amor Entonces si es que Nosotros no amamos No fuimos perfeccionados Ni conocemos A Dios ¿Y dónde se dile a eso? También dice En Corintios Porque Dios Es Yo también Le expliqué La vez pasada Dios En esencia No es Todopoderoso No es Omnipresente No es Omniconsciente Escuchen bien Dios en esencia Es amor Que tiene Todo el poder Que es Omnipresente Que es Omnisciente Pero en esencia Dios es amor Así dice la Biblia Y gracias a ese amor El vino Se hizo hombre Y murió por nosotros En la cruz Es un amor Que es todopoderoso Es un amor Que es omnisciente Que es omniconsciente Pero en esencia Dios es amor Dios es amor Dios no tiene Mucho amor Dios es amor ¿Entienden la onda? ¿Verdad? Dios tiene Todo el poder Dios sabe Todo A Dios no se le escapa Nada Dios sabe Todo Pero en esencia Él es amor Entonces si nosotros El que no Ha sido perfeccionado En el amor Porque el amor Venza el temor Quiere decir que Dios mismo Es el que venza el temor ¿Me explico? ¿Verdad? Y para ser perfeccionado En el amor Necesitamos conocer el amor Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que conocer ¿A quién? Los apóstoles Los discípulos Se olvidaron De quién era Dios ahí Se olvidaron De que Jesús No vino a morir ahí Se olvidaron De que Jesús Era el Hijo De Dios Por eso Tuvieron miedo En ese instante Porque se olvidaron De quién Era su Dios Que no te pase Lo mismo Que el temor Que la preocupación Los problemas No te vayan a hacer Olvidar De quién Es tu Dios Quién te dio La orden Quién está contigo Todos los días Siempre Hasta el fin De los tiempos Y para eso Necesitamos conocerle ¿Cómo le conocemos A Dios? Orando Y estudiando Su palabra Mientras más Estudie Su palabra Pases tiempo Con él Orando Más le vas a conocer Y vas a saber Que él no es Hombre Para mentir Pero vamos a continuar Lo positivo aquí Es que en un lapso De segundos Alguien No sé quién La Biblia no lo dice Se acordó Que ahí estaba Durmiendo alguien O sea Antes del atro Pensaba A la pucha ¿Quién? Jesús Mira acá está Jesús Se olvidaron Me imagino Ahí entre la corrida Y Jesús Él está en un crucero Por el Garí Estaba muy cansado Luego Si ustedes leen La historia ahí En el contexto Dice que Él todo el día Se pasó enseñando Y él estaba cansado Y estaba queriendo dormir Aparte de leer a Dios Él puede hacer lo que quiere O estoy equivocado Y me imagino ahí Alguien lo habrá visto Se habrá tropezado Y ahí él dormía Tranquilo Pero se acordaban Y Jesús también Viajaba en el barco Solo que Este pareciera ser Que no le importaba Lo que pasaba Cualquiera pensaría Esto de la situación En el barco Si es que lo mira Como una fotografía Imagínate una fotografía Acá está la fotografía ¿Te acuerdas ese día Que casi nos ahogamos todos? Acá nos quitaron una foto Los muchachos A ver un poco Pedro Y el otro así Con albalde Y el otro Y sando la verdad Y el otro agarrando el remo Y todo con la cara Preocupado Y de repente Allá Alguien acostado Jesús ¿Qué? Mira Todos los muchachos Pero en serio Preocupados Desesperados Con miedo Y Jesús dormía Espectacular Imagínense un día lindo ¿Cómo va a dormir él? Como muchos de nosotros Los lunes a la mañana ¿O no? Hola gigantes Vientos fuertes Hombre desesperado De aquí para allá Una foto Una película La verdad Pero ahí estaba Durmiendo Jesús Todos ayudaban Con lo que podían Y con lo que sabían Remando Izando Bajando las velas Desaguando el bote Que se estaba llamando Estaba llenando ya de agua Pasando cuerdas Gritando Que se yo Pero Lo que si se puede deducir Es que todos estaban Luchando por sus vidas ¿O no? Así también Cuando en nuestras vidas Tenemos problemas Hacemos lo que podemos ¿Sí o no? Y sabemos Planificamos Trabajamos duro Golpeamos puertas Buscamos recursos Estudiamos con más Inco Ayudamos a los que sea Hacemos lo que podemos Tenemos que sobrevivir Tenemos que salir Aparentemente decimos Que no hay problema No hay por qué Desesperarnos Que hay algo Por hacer aún Pero La realidad es que Muchas veces Al decir esas declaraciones Lo que estamos Admitiendo Pero nada más Que de una manera Más positiva Es que ya estamos Desesperados No te desesperes Está todo bien Eso quiere decir Te está volviendo loco Eso no pasa Tranquila Hay mucho que hacer Ahora No hay nada más Que hacer Es una onda Una buena onda No más positiva Tranquila Va a salir todo bien Me voy a casa ya Vete vos Siempre lo tengo que comer Ese es tu problema Escuchen bien Y ahí nos damos cuenta Que estamos solos Aparentemente O realmente Hay gente que está sola Hay mucho que Bueno Mi familia está Todos estamos mal No hay problema Pero estamos en familia Nos amamos Nos damos fuerzas Pero hay gente Que en serio Está sola Justamente en la cárcel Hablando con algunos Presos Nos dijeron Que no hay nada Por Facebook Pastor Hace años No vienen a visitarme Nadie Años Y vos tenés Papá Todo tengo Ya me viví lejos Nomás hermano Acá Padre Obrero Y qué peor Le hiciste Yo a ellos Nada Fui malo Pero nadie Viene a visitarme Le hago llamar Por amigos Que salen libres O por gente Que viene a visitar Me dice Tengo plata Yo vendo Termos Yo vendo Esto Porque ellos Reciben ese dinero Y con ese dinero Ellos le ayudan A su gente Porque son hombres La mayoría Son padres Familia Y realmente Mantienen Y yo les quiero dar Yo no quiero que me ayuden Yo quiero darle a ellos Lo que yo gano Para que ellos Yo no sé nada De mi hijo Cuando yo entré Tenía mi hijo dos años Ahora tiene siete Atende lo que me dice Si vive todavía Porque yo no sé nada Entonces hay gente sola En sus tormentas hermano O como vos Que si tenés familia O amigos Seguramente están Juntos Así como los apóstoles Y los discípulos Estaban juntos Se iban a morir Todos juntos Pero juntos Estaban al fin Estaban luchando juntos Al menos Así que agradecer A la gente que te ama Pero vamos a continuar Entonces ¿Qué hace el temor ahí Cuando nos damos cuenta Que estamos solos O con poca gente? Empezamos a culparle A todo el mundo De nuestras desgracias Fulanito luego Sultanito luego Envidiamos Empezamos a tener envidia Empezamos a tener celo Empezamos a culparle a la gente Pero acá viene La parte más increíble Cuando no tenemos A quien culparle Le culpamos a Dios En seco Le culpamos a Dios De nuestra desgracia Eso hace El temor Nos insta a buscar culpables Y como Dios Siempre está disponible Bueno Culpémosle a Él Digamos que no le importa ¿Verdad? ¿Dónde estuvo Cuando pasó esto Dejó de pasar aquello? ¿Por qué no hizo nada O no me defendió Cuando estaban difamándome Y por culpa de eso Perdí mi trabajo? ¿Dónde estaba Cuando el médico me dijo Que vio una manchita rara En mi cabeza? ¿Dónde estaba Cuando mi hijo Estaba siendo Tentado Con drogas? ¿Por qué no la advirtió? ¿Por qué no abrió su boca? Él es el culpable No le importó ¿Dónde estaba Él? Y empezamos a culpar A Dios de todo Inclusive de aquello Que nunca le entregamos En su mano Como dije el domingo pasado Le culpamos a Dios De cosas que nunca Le entregamos a Él Para que nos ayude O nos cuide Pero en este caso Él estaba en el barco Vos me dijiste Señor Que me iba a ayudar A criar a mis hijos Y hoy ellos están en esto Vos me dijiste Que emprendan este negocio Y hoy no sé qué hacer O que entren en este trabajo Y hoy no quiero estar aquí Por mil motivos Vos fuiste ¿Dónde estás ahora? No te escuché defendiendo menos No te escuché haciendo esto Cuando me llamaste al ministerio Me dijiste Me iba a proveer No tengo nada Con que hacer nada Y empezamos a culpar A Dios de todo Ante nuestro temor Impotencia De nuestro porvenir Incierto Pero Que no pinta nada bien Queremos saber Por qué Jesús Duerme en la barca Que se está por hundir Por qué parece Que a Dios No le importa Por qué Él guarda silencio Por qué No dijo nada O usted no se pregunta En eso alguna vez Pero yo te quiero decir Al hoy No te desesperes Quiero decirte Que aunque Jesús Esté durmiendo O descansando Él todavía Está en el barco Y no importa Lo que esté haciendo O deje de hacer Él siempre Está en control De todo Aunque no le escuches Él tiene Todo Bajo control Te hablo Por experiencia Te hablo De primera fila Y muchos de aquí Si pueden dar Sus testimonios Dirán lo mismo Una vez me dijeron Algo muy simpático Justamente cuando yo Tenía esa misma duda Aunque Dios No tenga reloj Y no se rija Por el tiempo Ya que Él es eterno Nunca llega tarde Él nunca llega tarde Dios nunca llega tarde Pero creo que Los que tienen que ajustar Su reloj Somos nosotros Deberíamos sincronizarle Con la de Él no Él con la de nosotros Pero volviendo Al tema No debemos de permitir Que el temor Ocupe el lugar De la fe Claramente Se ve como el miedo Se apodera de ellos Es más La Biblia dice Él les dijo Mateo 8.26 ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Escuchen como hay Una relación directa ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Si vos temés Es porque no tenés fe Si tenés fe No tendrías por qué temer Hay una relación directa El temor es dudar Y directamente no creer Ni confiar En lo que Dios nos prometió Creo que dudar De alguien Inclusive De alguien Digno de ser dudado Digno de desconfianza Le ofende a esa persona ¿Sí o no? Imagínense Dudar de Dios Y de lo que Él puede hacer La falta de fe Ofende a Dios Y no le agrada Sabemos Lo que le agrada a Dios Y está escrito En Hebreos 11.6 Como le dije hace rato Pero yo quiero decirte hoy Que no importa La situación que estés Ni la situación que vas a estar Hay un Dios Que se levanta A tu favor Hay un Dios Que se levanta Entre vos Y tus problemas O en el medio De ellos Hay un Dios Poderoso Y quiero Mateo 8.26 Dice Entonces levantándose Reprendió A los vientos Y al mar Y se hizo Grande bonanza Cuando los discípulos Pidieron socorro A Dios Él los escuchó Y Él los ayudó Se levantó Con poder En medio del problema Exactamente Entre su problema Y ellos Y así como La tormenta Si vos tenés fe Confías en Él Y estás en sus planes Él intervendrá Y se levantará Con poder A tu favor Recordate hoy Recordate esto Cuando venga la tormenta Recordate Que Él se va a levantar Se va a poner Entre vos y Él Y todo va a salir bien No va a ser fácil Muchas veces No va a ser lo que esperábamos Pero va a ser Lo que Dios quiso Y confía en Él Una vez les dije La fe no es Creer que Dios Va a ser lo que vos querés La fe es Creer Que Dios Va a ser lo correcto Nos guste O no Y sabemos que A Dios Nadie le ganan Las decisiones Él sabe Lo que nos conviene Más de lo que nosotros Él es Dios Él sabe Cómo Cuándo Y dónde Hacer las cosas Y la tormenta Se acabará No importa Cuán duro Haya golpeado Tu barco Tus sueños Tu familia Tus hijos No importa Va a terminar Se va a levantar Y va a calmar Todo Esto no es el fin Esto es el comienzo De cosas nuevas Dios calmará Cuando Él lo diga Nosotros solo Debemos declamar Confiar Y descansar En Él Y cuando todo Termine Cuando todo Termine Vamos a actuar Como los discípulos Actuaron Cómo actuaron Los discípulos Último versículo Mateo 8 27 Cómo actuaron Los discípulos Y los hombres Se maravillaron Diciendo Qué hombre es este Que aún los vientos Y el mar Le obedecen Cuando todo Termine Cuando la tormenta Pase Cuando Dios Calme Esa tempestad Te vas a maravillar De lo que Él va a hacer Te vas a maravillar Lo que Él puede hacer A pesar de que En un momento dado Dudaste de Él Pero luego Lo buscaste Con fe Dios se levanta Y se pone Entre vos Y esa situación Y va a hacer Que las cosas pasen Y vas a maravillarte De lo que Él va a hacer Contigo ¿Quién lo cree? ¿Amén? Lo vas a creer Cuando pase La única forma De vencer La lucha Contra el temor ¿Se recuerda Nuestro enemigo Llamado temor? Es descansando En serio En Dios Entregarle a Él Nuestros temores Y esperar Que Él calme La tempestad Dios nunca falla Estamos obligados A conocerlo mejor Y perfeccion Y miren Y perfeccionarnos En el amor Para salir A pelear Un round más Con este enemigo Y salir victoriosos En el nombre de Jesucristo Para la gloria Y honra De nuestro Dios Recuérdense Que Dios se gloría En tus batallas También ¿Se recuerdan? ¿Cuál es el nombre? Sobre todo Nombre Cuando yo canto Esa música Yo me acuerdo De Todos tenemos problemas Y nuestros problemas Tienen nombres Algunos tienen nombres De enfermedades Como dije una vez Cáncer Fiebre Parálisis No sé Otros tienen nombres Económicos Quiebra Convocatoria Bocaventa Otros tienen nombres De persecuciones De enemigos Tal Fulanita Tal Sultanito Tal Pero Dios dice Que sobre todo Nombre Él está Y el reina Dice Sobre la tristeza Sobre la depresión Está Dios Sobre los vicios Sobre las adicciones Está Dios Ponle el nombre Que quieras Sobre todo Está Dios Sobre la escasez Está Dios Sobre el pecado Está Dios Cada vez que yo Canto esa música Me acuerdo Y pongo el nombre Señor Acá te presento Mi rival Dejame a mi cargo Tipo de esos luchadores De lucha libres Así les tiende la mano Oíste en el ring Para que le toque la mano Y que hace cuando le toque la mano Entra el fuerte Bueno yo no quiero Ni entrar en el ring Muchas veces Pero me quedo cerca De la cuerda Entonces Y ahí le oye Entra a luchar por mí Él lucha por nosotros Voy a terminar con este versículo Después quiero orar con usted Isaías 41.10 No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre Te sustentaré Con la diestra De mi justicia Dice el Señor No temas Es una orden Él siempre va a estar ahí Él siempre va a estar ahí Él siempre va a estar ahí Él está sobre todo Él está sobre todo Hace lo tuyo Y déjale el resto a Dios Hace lo tuyo Y déjale el resto a Dios Se recuerda mi versículo Y no va a ser Las cosas como Para que cree Todo es posible Todo Jesús me dijo No me mientas Estás enfermo Para que cree Todo es posible Y pase lo que pase Yo sé que va a ser Para la gloria de Dios Se recuerdan de Pablo Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo malo Ni lo bueno Ni esto Ni aquello Ni ángel Ni principado Nada 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 Va a poder separarme El amor de Dios Que hay en Cristo Jesús Señor nuestro Nada No me mueve En las circunstancias Me mueve Oh Dios ¿Qué quieres? Que no te mueva El temor O no te paralice Que te mueva La fe Que te mueva El amor Que te mueva Cristo Y encará Con fe Tu vida Está muy nublado Y empieza a gotear Y las olas Se están subiendo De nivel Fe 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 Cristo está En tu barca Él se va a levantar No te preocupes Que las promesas De Dios Te den esperanza De un mañana El justo Por su fe ¿Qué? Vamos a ponernos De pie Vamos a orar Vamos a orar A Dios Entregarle a Dios Tu causa Entregarle a Dios Tu causa Que Él te llene De valor De amor De fe Mira Tené en cuenta Él está en tu barco Él está ahí Aparentemente está durmiendo Pero así como le ves tranquilo Está tranquilo vos también ¿Sí? Señor en el nombre De Jesús te entrego Señor A cada una de estas personas A cada una de estas personas Que están acá Padre Reunidas A los que nos están viendo Por las redes sociales A los que nos van a ver Por la televisión Señor Que confíen en ti Señor Que confíen en ti A pesar de todo Señor Que descansen en ti Señor Que no se asusten Por las circunstancias Que no El miedo no le paralice Ni le mate Aquello que tú Pusiste en su corazón Que el miedo No le va a pensar Que su familia Ya no tienen soluciones Que su hijo No tiene esperanzas Que los padres No tienen comprensión Padre Levanta sus corazones Levanta sus corazones A creerte a ti Sobre todas circunstancias Que su gozo Y felicidad No dependa De su entorno Ni sus circunstancias Sino que provengan De ti Señor Que esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Esa paz Que tú das Señor Liene sus vidas Señor Que vayan confiados En sus casas Sabiendo De que sus causas Están en tus manos Señor Que todo saldrá bien Señor Te entrego a cada uno De ellos Los bendigos Que venzan Al enemigo del temor Señor Que venzan al miedo Y se animen a más Para tu gloria Y para tu honra Que busquen más de ti Señor Que te conozcan más a ti Para que sepan De que tú eres un Dios Que no mientes Y que los que le prometiste Alguna vez Lo cumplirás Padre Santo Lo cumplirás Señor En el nombre de Jesús Amén Hoy me postro ante Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual No hay otro amor No hay otro amor igual No hay otro amor igual